En estas vacaciones de mitad de año el Parque Nacional del Chicamocha contará con la participación de grupos musicales y artistas para todos sus visitantes. Los hermanos Monroy estarán durante esta temporada y pondrán el toque de humor al son de coplas y música colombiana. Ya a las 7 de la noche de este domingo 26 de junio se llevará a cabo la Gran Lunada Familiar en la estación La Plazuela del Teleférico en la Mesa de los Santos. Los asistentes podrán disfrutar de la presentación del hombre de las mil voces, Carlos Zavala, que los hará reír con las mejores imitaciones de personajes políticos y artistas nacionales. ¿Qué tal amigos? Soy Carlos Zavala, la voz de las grandes estrellas. Quiero invitarlos para este 26 de junio en el Parque Nacional Chicamocha a las 7 de la noche. Estaremos con una espectacular Lunada Familiar porque todos están imitados. Vamos a estar con Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra, Diomedes Díaz, Juanes Melenita Vargas, Juan Gabriel y muchos más. ¡No te lo pierdas! Te invita a Parque Nacional del Chicamocha. También habrá presentación de grupos musicales como el mariacho auténtico Guadalajara y William Vargas con su parranda vallenata. Este evento se realizará con la participación de Estación Guane Parque Comercial. Durante la Lunada habrá hora loca de descuentos en los locales de la estación Plazuela Mesa de los Santos para que compren souvenirs y artesanías típicas de la región con los mejores precios. El Parque Nacional del Chicamocha los invita para que disfruten estos eventos en compañía de toda su familia en estas vacaciones. Para mayores informes 657-4400 o 656-9006.